El pasado 17 de julio informé a través de un comunicado a la opinión pública la decisión de no continuar mi aspiración a la Alcaldía de Santa Marta. El motivo de esta decisión no obedece a condiciones personales ni a que renuncie a mi deseo de defender desde la Alcaldía Distrital los intereses superiores de la gente en Santa Marta. Esta decisión fue motivada estrictamente por una pugna al interior de los partidos políticos que terminaron por vetar mi candidatura a la Alcaldía de esta ciudad. Ahora lo que se viene, queridos y queridas Samarias, es continuar la agenda de defensa de los derechos humanos. Pero antes que eso, quiero darle la gratitud a los miles y miles de Samarios que durante estos meses me apoyaron con alegría, con entusiasmo, con determinación en esta campaña que fue exitosa y que nos dejó con una muy buena imagen ante toda la ciudadanía. De ahora en adelante, quiero pedir el respaldo de todos ustedes para seguir defendiendo los derechos humanos, para convertir a Santa Marta en una ciudad de derechos donde podamos vivir con prosperidad, en paz y con seguridad. El camino no termina aquí y tengan por seguro que no nos van a callar.